¿Qué es el crecimiento del presupuesto de la Ciudad de General Roca? Es un dato saliente, el año pasado el presupuesto estaba en poco más de 400 millones, así que la verdad que es un dato que nos pone muy contentos y además este presupuesto vuelve a marcar también que por 12 años consecutivos, 12 años ininterrumpidos como decía antes, que fíjense, coincide con los 12 años de mayor crecimiento, de mayor desarrollo que ha tenido la Ciudad de General Roca. Esta vez también coincide con esos 12 años que anunciaba hace un rato, 12 años ininterrumpidos, sin déficit, sin deudas en las cuentas del municipio de General Roca. Eso es administrar como quieren los vecinos, eso es hacer que la plata vuelva al vecino, la plata de sus impuestos municipales que vuelva al vecino en obras, en realizaciones. Por eso Roca tiene más del 71% de pago en tasas en términos, es un porcentaje muy alto que muy pocos municipios de la Argentina lo tienen.